¿Ustedes discutieron? ¿Tu vida dentro de la familia se tornó áspera? ¿Ustedes tuvieron alguna separación o algún confrontamiento por hacerte culpable quizá? ¿Algún malentendido familiar? No, hasta ese punto hubo discusiones, pero creo que todo se venía de no encontrar respuestas, de no poder aliviar esa pena, ese enojo, trauma, ¿verdad? Pérdida. Bastantes emociones y pues uno tratando de apoyarnos, pero a la misma vez no podíamos hacer nada. Yo dejé un semestre completo de mis estudios porque de una manera u otra yo quiero estar ahí para mi mamá. Siempre fue que yo dejé la situación que quedó mi hermano, su cuerpo, fue horrible y yo lo único que pensaba es, mi mamá no puede ver a Ricky así. Sí, pero pues verdad, las dos vivimos cada momento de esa noche y después de eso pues yo quise estar ahí para ella. Igual no estaba en la condición emocional para estudiar, imagínate, ¿verdad? Susana, ¿qué sienten ustedes y Rebeca también? ¿Qué sienten por Tracy? Si la tuvieran, ¿alguna vez la tuvieron en frente de ustedes? Yo tengo que verla cada vez que me toca la corte. Yo no he dejado, no he faltado y no voy a faltar. Porque es mi hijo el que se está mencionando ahí, porque yo pido justicia para mi hijo. Ahora me piden qué cosa le harías, qué cosa pides. Te digo que yo... Precisamente veníamos anoche en el avión platicando con mi niña y le digo, ¿verdad? ¿Qué siente? Y me dijo, ¿tú qué harías? Le digo, a mí si me dejaran cinco minutos con ella, simplemente le haría saber lo que se llevó, lo que era Ricky. ¿Eso te bastaría realmente? Sí. ¿Es todo lo que quieres? Es todo. Y que no acabó con mi vida, con la de él, acabó con la vida de todos nosotros. Acabó con la vida de primos, de amigos. Hay muchos de los amigos de mi hijo que están enojados. Enojados con Dios, enojados con la vida. Ay, ¿qué te puedo decir, mujer? ¿Y yo cómo les explico a ellos? Hay dos amigos de mi hijo que eran hermanos, ellos eran hijos únicos, como para mí era mi baby. Y dos amigos que han sufrido mucho la muerte de mi hijo, la separación. A ver, Susana, yo sé que tú has tratado de llevar de manera positiva todo esto. Es difícil hacerlo, porque es el dolor, es la pérdida, es... Nada te va a devolver la vida de tu hermano, desgraciadamente. Yo viéndolo desde afuera, pues, ¿qué culpa tuviste tú, mujer? Ninguna, esa es la verdad, ninguna. Pero también sé que tú, a partir de ello, te volviste activista. Es decir, concientizas a la gente acerca de este tema en específico. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? Claro. Lo que estamos viviendo esta tarde en este foro es una historia real, una historia que vivimos todos los días, que nos puede pasar a cualquiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no ocurra? Precisamente, hacer conciencia, tomar bien en serio estos casos y simplemente cuidarnos y como padres. Entonces, evitar, con nuestro ejemplo, por supuesto, evitar que esto siga pasando. Quédese con nosotros que a continuación también vamos a conversar con una madre que perdió a su hija de 14 años por la irresponsabilidad de un compañero de escuela que manejaba a alta velocidad. Regresamos. 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 Regresamos.